Buenas noches. Esta noche vamos a hablar acerca del primer libro que escribí, que se llama ¿Cómo criar a nuestros hijos guiados por el Espíritu? ¿Qué podemos esperar cuando criamos a nuestros hijos según el Espíritu y no según la carne? ¿Puedo esperar una transformación de mi carácter y del poder sobre la carne? Y según lo que estuve viendo, podemos enseñarle esto también a nuestros bebés, a los que ya están comenzando a gatear, a nuestros niños un poco más grandes y a los adolescentes también. Por medio del Espíritu Santo, Dios me va a enseñar a cómo llevar a mi hijo por medio de él para que reciba ese poder del Espíritu Santo. En Mateo 28, 20, Dios promete que va a estar con nosotros siempre, que no nos va a abandonar. Puedo sacar todas tus teorías, todas las cosas que te rodean y puedo hacer que seas más parecido a mí. Hoy vamos a aprender dos principios que están en el libro, cómo criar a nuestros hijos guiados por el Espíritu. Queremos tener una experiencia positiva cuando guiamos a nuestros hijos guiados por Dios. El primer principio es el principio de María. Voy a ser breve respecto a este principio de María esta noche. Porque esta tarde ya cubrimos un poco con nuestra charla qué era el principio de María. El principio de María se encuentra en Lucas 1, versículo 38. El ángel vino a María y le dijo que ella tendría al Hijo de Dios. El versículo 38 dice, Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. El principio de María me indica que yo voy a poder tener una voluntad totalmente entregada, totalmente entregada, libre y confiada con respecto a Dios. El principio de María tiene que ser nuestro también. Dios quiere que nosotros nos rindamos por completo, que le entreguemos todo, que cumplamos con su voluntad, no con la nuestra. ¿La vida de María fue fácil? No. Ellos no estaban esperando llevar el Hijo de Dios y la gente no estaba preparada para eso. Les ponían, lo llamaban con nombres feos a ella y a Jesús. ¿Cómo responderías a toda la burla que ella tuvo que soportar? Ella era una niña todavía, pero tenía esta inocencia, fue sumisa y soportó todo lo que vino. Y ella educó a Jesús según el Espíritu, según lo que Dios le había dicho y lo que había puesto en su corazón. Salir de una vida que está guiada por nuestro yo y entrar a una vida guiada por Dios nos pone en comunión completa con Él. Enseñar a nuestros hijos a acercarse a Dios, a conocer a Dios no es una tarea sencilla. Pero tenemos al Salvador y al Creador para nos ayudar a aprender cómo hacer eso en Él. Pero tenemos al Salvador y al Creador para que nos enseñe que podamos hacer esto por medio de Él. Déjenme contarles una ilustración. Matthew y la comida de perro. Estaba hablando por teléfono con una amiga. Estaba hablando por teléfono cuando empecé a escuchar un ruido y me di cuenta de que Matthew, mi hijo, había tirado toda la comida del perro en el piso. Todos los deseos que yo tenía de educar a mi hijo en ese momento guiado por el Espíritu se derrumbaron. Todos mis esfuerzos para enseñarle y entrenarle en el modo correcto parecían ser una novedad. Todo el intento que yo estaba poniendo para enseñarle a Él a seguir a Jesús parecían no tener sentido y no llegar a nada. perdón a la persona con la que estaba hablando por teléfono así que me fui hasta donde estaba mi hijo para corregirlo. Yo estaba segura de que iba a hacer que Matthew juntara cada pedacito de comida que había tirado. Los veo sonreír. Fui ahí y me paré con los brazos en mi cadera para que Matthew se diera cuenta de que estaba muy enojada por lo que había hecho. Y si él no me obedecía iba a costarle caro. Matthew estaba sentadito ahí y seguía jugando con la comida que quedaba en el plato. ¿Pueden creerlo? Ni siquiera me miró. ¿Les ha pasado algo así? Me miré a él y pensé que necesito ser más esterno. Matthew pick up that dog food. Lo miré y dije me parece que tengo que ser un poco más firme. Matthew junta la comida ya. Él no respondió así que le dije inmediatamente. Y él seguía ahí entretenido jugando con la comida de perro. Y quiero contarles qué estaba pasando por mi mente en ese momento. ¿Estoy en el Espíritu de Dios o ¿estoy en otro Espíritu? ¿Otro Espíritu? ¿Otro Espíritu? Sí. Tienen razón. Otro Espíritu. No entendía a qué se refería la Biblia cuando decía que hay que probar al Espíritu. La voz del Espíritu de Satanás es una voz muy fuerte muy audible estridente. ¿Sabían? La voz de Dios es una voz apacible muy queda callada. y entonces a mi mente vino el mensaje que está en Efesios 6.1 Hijos, obedeced a vuestros padres. Leí en el Espíritu de profecía que mis hijos tenían que obedecerme a la quinta vez o en la primera vez. La primera vez. Jesús quiere que mi hijo me obedezca la primera vez. Entonces yo pensé Jesús quiere que mi hijo me obedezca la primera vez. Abraham tenía su casa bajo completo orden. Entonces yo me di cuenta de que sí, iba a tener que ser más estricta. ¿En su opinión les parece que tenía que ser más estricta? ¿Sabían ustedes que Satanás a veces nos llama y usa la palabra la Biblia para hacernos hacer otra cosa? ¿No estaba pasando lo mismo que sucedió con Jesús cuando fue tentado en el desierto? ¿Sabían que la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios puede ser usada por el enemigo? sin el Espíritu de Dios puede ser cien por ciento errada. Y esa voz tan fuerte era la de Satanás que me estaba guiando. Dios no estaba siendo mi piloto, yo no estaba diciendo Señor ¿qué quieres que haga? Recién muchos años después entendí este problema. Satanás usa la Biblia para seducirme a cumplir su voluntad. La severidad y el enojo no son nunca formas de guiar y de criar a nuestros hijos por el Espíritu. Necesitamos aprender a probar a los Espíritus ya sea que son de Dios o del enemigo. Y Dios dice salgan de ella pueblo mío. Salgan de la carne y corrijan a sus hijos conmigo guiados por mí. me molestaba tanto que Matthew se quedara ahí sentado entretenido jugando con la comida del perro. Y le di órdenes lo reté por cuarta vez por quinta vez por sexta vez y cada una de esas veces le di una paliza. y solo juntó unos pedacitos de la comida que había tirado. Mis emociones, mis sentimientos realmente se estaban removiendo dentro de mí y dentro de mi carne. yo cedí y entregué mi yo a ser guiada por la carne. Había intentado forzar a Matthew a que juntara la comida del perro. y cuando no lo hizo entonces caí en esto de pegarle varias palizas. Y ahora mi hijito había subido a su cuarto estaba llorando y yo estaba en la sala sentada muy avergonzada de mí misma. Y dije Señor soy un desastre en esto de educar. le dije no tengo control propio y entonces me senté sobre mis manos. Estaba tan avergonzada y puse mis oídos en sintonía con el cielo y clamé estaba aclamando a Dios como dice Éxodo 9.6 Perdón en Hechos de 9.6 Señor ¿qué quieres que haga? Señor ¿qué voy a hacer? Mi hijo nunca me va a perdonar pensaba. Y vino un pensamiento muy tranquilo a mi mente que decía Sally dejaste afuera el ingrediente principal. ¿Qué? que hice ¿qué? No entendía lo que estaba pasando. Dejaste de lado el amor divino junto a la firmeza que estabas aplicando. el amor verdadero es mi presencia contigo. El amor verdadero es mi presencia contigo. Necesitas que haya un equilibrio de amor divino con la firmeza. Necesitas que yo dirija la forma en la que disciplinas. cuando encuentres este equilibrio yo me voy a encargar de que de que todo salga bien. Nunca vas a lograr que haya una obediencia verdadera siendo tan severa y estando tan enojada. no puedes con palizas o con otro tipo de trato duro lograr que tu hijo obedezca. A menos que lo ames con ese amor divino desde el fondo de tu corazón y que sepa que lo amas. Jesús habló tan tiernamente a mi corazón tan errado a mis oídos que parecían tan tontos y entonces en ese momento hubo una bueno sentí mucha frustración en mi corazón. Señor soy un desastre todo el tiempo estoy equivocándome una y otra vez ¿cómo voy a aprender? Trato de hacer las cosas bien leo la Biblia estudio el espíritu de profecía pero parece que todo el tiempo me salen las cosas mal. en algún otro lugar creo que mis hijos estarían mejor que conmigo. Quizá debería irme de casa y que encuentres a otra persona para que críe mis hijos. ¿Te has encontrado en esa misma situación? ¿Has pensado eso alguna vez? Quiero que puedan entender la diferencia que hay entre la culpa que viene de Satanás y la convicción el arrepentimiento que viene de Dios. La culpa que Satanás te hace sentir te lleva a la desesperación a pensamientos negativos y te dan ganas de rendirte. Pero este nunca puede ser Dios haciendo esto no viene de Dios. ahora el arrepentimiento el arrepentimiento que viene del cielo lo podemos distinguir porque viene en la forma de la voz de Jesús que nos dice yo soy tu ayudador. Tú y yo podemos hacer esto juntos. Nunca te voy a dejar nunca te voy a abandonar. Esa es la convicción que viene de parte del cielo para que podamos cambiar junto con Jesús. Criar a nuestros hijos por el Espíritu no necesita ser algo deprimente. Tiene que ser algo que nos dé poder que nos anime. Así que Dios puso otro pensamiento en mi cabeza. Me dijo Sally yo no necesito que otra persona críe a tus hijos. Te necesito a ti. Dios estaba respondiendo a mis pasos de pensamientos. Él sabe lo que estoy pensando ¿no? Dios sabía que estaba pasando por mi cabeza. Él conocía mis razonamientos y me estaba hablando a mi mente. Señor yo quiero aprender a caminar y hablar con ti como Enoch. Señor yo quiero aprender a caminar contigo hablar contigo como lo hacía Enoch. Juan 6.45 dice que él va a ser nuestro maestro personal. Dios me dijo que todo que necesita es mi mano continuamente en su mano. todo lo que Jesús me dijo es que lo único que necesito es tener continuamente mi mano agarrada de la suya. Que mis oídos estén conectados con el cielo para recibir soluciones. Él necesita mi cooperación para que pueda trabajar en mí y que entonces yo pueda también trabajar con mi hijo. y Jesús va a luchar va a entrar en ese conflicto que está en el egoísmo de nuestra carne en nuestra naturaleza. Él quiere caminar con nosotros de una forma que sea tangible. Ay sí Señor eso es justo lo que quiero. ¿Cómo puedo compensar esta forma tan fe en la que traté a Matthew? Todo este enojo toda la forma mala en la que yo lo había tratado me había alienado me había separado de mi hijo. Yo destruí su amor sus afectos su recepción su respuesta su confianza a mí. Dios simplemente le dijo a mi mente yo soy tu ayudador en problemas ¿es suena como Salmo 46.1? soy tu auxilio en las tribulaciones como dice Salmo 46.1 si vas a donde está Matthew ahora con mi espíritu y confías en tu corazón en mí cuéntale esta historia y yo estaré contigo perdón dile que lo lamento y que yo voy a estar contigo voy a necesitar que vos vayas y que estés ahí con él y que le digas que lo lamentas ay mis emociones ¿pueden imaginarse todo lo que yo estaba sintiendo acá adentro? culpa arrepentimiento remordimiento todo eso mezclado acá adentro fui a la pieza abrí la puerta y mi hijito Matthew salió corriendo rápido hasta la esquina más lejana de la pieza en sus ojos yo podía ver el miedo que terrible fui hasta donde estaba lo levanté él se retorcía empujaba pateaba porque quería salirse de como yo lo estaba agarrando y eso hizo que mis sentimientos de vergüenza fueron aún mayores lo llevé a la sala nos sentamos y lo senté mirándome lo lamento tanto Matthew me comporté tan mal contigo por favor perdóname nunca más te voy a pegar de esa forma Matthew miró para arriba donde yo estaba me miró a los ojos y se puso enojado estaba rabioso furioso y empezó con sus puños chiquititos a golpearme en el pecho las lágrimas caían por mi rostro yo me merecía este castigo señor hay esperanza para mí me va a poder perdonar alguna vez le pregunté señor por favor dime qué hacer y yo lo hago y Dios muy calmamente me dijo pídele de nuevo que te perdone y eso hice le pedí perdón le dije que lo amaba mientras las lágrimas seguían cayendo por mi rostro y ahí en ese momento Matthew me miró a los ojos dejó de repente de golpearme con sus puños me miró profundamente a los ojos Matthew te amo y todo ese frío que tenía en su actitud se derritió y él me rodeó con sus brazos me apretó fuerte me perdonó nuestros hijos son como las gomitas para el pelo ellos pueden ajustarse se adaptan muy rápidamente son flexibles en Cristo podemos recuperar la confianza nuevamente los caminos de la carne deben irse y Dios me dio otra impresión y yo seguí yo me dio Matthew por la mano a la cocina a la cocina y Dios a la cocina el perro Matthew looked into my eyes he smiled and he went y picked up all the marihil y Dios a la cocina y Dios me dio a la cocina a la cocina Amén. Puedes empezar a ser libre y empezar algo desde cero, como si estuviera todo limpio. El yo debe ser destronado para que Dios pueda ocupar el trono en nuestro corazón. Si nosotros nos quedamos con un poquitito de yo, estamos siendo súbditos de Satanás. Tenemos que entregarnos por completo a Dios. Porque cuando Él sale del trono de nuestro corazón, comienzan a suceder milagros. Las actitudes pueden cambiar, los hábitos pueden cambiar. Y podemos recibir sabiduría para educar a nuestros hijos. Criar a nuestros hijos por el Espíritu significa tener a Cristo en nosotros. Este es el principio de María. Según tu palabra y tu voluntad, sea hecha en mí tu voluntad. Voy a hacer cosas difíciles y cosas fáciles. Entonces, podemos entrar en el trabajo real de la familia real y de la obediencia real. Recién ahí vamos a poder entrar a otro nivel de trabajo y de forma de criar a nuestros hijos guiados por el Espíritu. El Espíritu de profecía dice que la entrega del yo es la esencia de seguir a Cristo y de enseñar a Cristo a nuestros hijos. Tenemos que ser capaces de decir, Señor, cueste lo que cueste, yo me entrego por completo. Que Jesús esté en mí es la clave del éxito. ¿Por qué es tan importante esto? Debemos ver nuestros defectos, nuestras incapacidades. Para que podamos ver nuestra necesidad de Cristo y nos volvamos a Él para estar en comunión con Él. Cristo nos capacitará para cumplir su voluntad. Y su Espíritu de profecía de Cristo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante esto? enseñarle a nuestros hijos trabajar en sus mentes es lo que necesitamos hacer guiados por Jesús. Pero el hecho de guiarlos nos tiene que llevar también a enseñarles que ellos sepan que es lo correcto y que puedan hacerlo. Entrenar su voluntad requiere que ellos entreguen su yo. Que ellos puedan entregar su voluntad para hacer lo que saben que es correcto. ¿Por qué es tan importante eso? Porque únicamente cuando ellos se rindan y estén dispuestos a hacer el bien recién ahí Jesús va a poder entrar a su corazón y de forma milagrosa obrar todas estas cosas en ellos. Mi permiso da a Dios permiso de venir y ser mi Mastro, Señor y Señor. Mi permiso, mi entrega le da permiso a Dios para que entre y Él se convierta en el amo, en el Señor de nuestras vidas. Imagínense esta imagen de Jesús golpeando en la puerta de nuestro corazón. Mi entrega y el acto que yo voy a hacer va a ser abrir esa puerta. Dios no puede dirigirnos a menos que hayamos entregado nuestra voluntad. cuando intentamos hacer las cosas según nuestra carne estamos solos. Por eso es tan importante esto. Dios únicamente puede dirigir cuando nosotros nos entregamos para que Él nos recree. ¿Esto ilustra entonces es el principio de María? Sea lo que sea no importa cuánto cueste Señor yo estoy contigo yo te sigo. La segunda cosa que queremos tener en cuenta cuando criamos guiados por el Espíritu es conocer la voz de Dios. Un elemento más importante ¿no crees? Este es un elemento bastante importante ¿no les parece? ¿Se han dado cuenta que la voz de Dios es inaudible? Y entonces tenemos que aplicar ese pensamiento esa idea que viene a nuestra cabeza a lo que dice la Biblia a un escrito está. ¿Entonces que estoy diciendo que tenemos que reevaluar cada uno de nuestros pensamientos? Sí. Tenemos que evaluar cada uno de estos pensamientos porque si no vamos a estar bajo el control de Satanás y no bajo el de Dios. por experiencia van a empezar a ir reconociendo la voz de Dios esa voz inaudible. La palabra de Dios es más que impresiones. La voz de Dios está en las Escrituras. ¿No está su voz? La voz de Dios está en las Escrituras. ¿Acaso no está en la Biblia su voz? Esta es la forma directa en la que Dios nos está hablando. Pero necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a interpretarla porque muchas veces no la leemos de la forma correcta, ¿no? La voz de Dios también se puede ver por medio de la forma en la que Jesús anduvo aquí en esta tierra cuando estuvo. Podemos leer acerca de él en las parábolas, aprender de su carácter en las historias, los mandamientos, las órdenes que nos dio, sus estatutos. que la tormenta termine y vuelvan las luces. ¡Qué Dios poderoso que servimos! La voz de Dios también la podemos sentir por medio de nuestra conciencia, ideas o impresiones que tenemos acerca de qué es lo que deberíamos hacer. El Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia, a nuestro intelecto, a nuestra mente siempre según la palabra de Dios. Pero quiero decirles que tengan cuidado con estas impresiones. no todos los pensamientos que tenemos vienen de Dios. Vamos a tener que emitir un juicio acerca de cada uno de estos pensamientos. Entonces quiero mostrarles tres criterios que podemos usar para identificar la voz de Dios y evaluar los pensamientos. La palabra, la vida de Jesús y el Espíritu de Jesús. Esos son los criterios que uso para juzgar mis pensamientos. Primera de Juan 4, 9 dice que probemos a los espíritus, que no creamos en todos ellos. ¿Recuerdan cuando les conté que Satanás me estaba impresionando y me decía que fuera más estricta con Matthew? No sabía probar a los espíritus en ese momento. Pero la fuerza con la que venía esa voz que era tan poderosa que me llamaba tanto, me debería haber demostrado de dónde estaba viniendo. si hubiera aplicado esta regla de nunca disciplinar mientras estoy enojado o airado, ahí podría haberme dado cuenta de si esta era la voz de Satanás o la voz de Dios guiándome, solo al probar al Espíritu. La palabra de Dios también viene a nuestras mentes por versículos que conocemos de memoria. Dios nos guía a nosotros como padres por medio de los versículos. La respuesta blanda aparta son las palabras ásperas que traen enojo. ¿Están escuchando lo que dice la Biblia? Muchas veces el Espíritu Santo nos va a recordar historias que nos van a ayudar a saber qué hacer. Dejada a los niños venir a mí y entonces yo me imagino a Jesús con los niños sentados en su falda. Las madres traían a sus hijos a Jesús para que Él los bendijera. Jesús es nuestro ayudador. Él quiere bendecir a nuestros hijos. La mayor bendición para nuestros hijos es que ellos aprendan a vivir por encima de los deseos de la carne. Un niño pequeño puede aprender a compartir sus juguetes con alegría. Un niño puede aprender a barrer el piso con mucho cuidado. Un adolescente atormentado puede encontrar paz. ¿Sus hijos necesitan las bendiciones de Dios? Dios puede usar entonces las historias de la Biblia. La voz de Dios también se puede ver por medio de actos providenciales. ¿Les ha pasado alguna vez que han llegado a una situación en la que se dieron cuenta de que Dios los había puesto ahí? Cuando Dios parece estar en silencio y ustedes le piden ayuda, en mi experiencia les puedo contar que yo en un momento sentí que Dios me estaba diciendo que fuera y que estudiara por mi cuenta. Estudia los principios bíblicos que están acerca de la crianza y de los niños. Haz una lista, colecciónalos para que puedas buscarlos en momentos que lo necesites. Puedes estudiar rasgos de carácter en la Biblia. Amabilidad, gentileza, cortesía, amor. Vas a aprender qué significa con mayor profundidad esas palabras cuando estudies de forma personal la Biblia. Y vas a poder enseñarle a tus hijos lo que has aprendido. Los animo que estudian más acerca de la obediencia. Acerca de rendirse, de ceder. De entender la relación que hay entre los pámpanos y la vid. De la cooperación, cuán importante es la cooperación. Cómo ejercer nuestra voluntad. Dios quiere guiarnos por su Espíritu a toda verdad. Y Él quiere que podamos vencer al yo y a ese amo tan tirano que es. Esto es lo que significa criar a nuestros hijos guiados por el Espíritu. Cuando parece que Dios está en silencio, es que Él quiere que vayas, que dediques más tiempo a estudiar personalmente y que descubras que Él quiere estar contigo. Disciplina es disciplina a mi hijo para Cristo. El ejercer la disciplina quiere decir que voy a estar discipulando a mi hijo para Cristo. Y quiero contarles una ilustración con un niño. Tenía este bebé en brazos y no lograba consolarlo, estaba llorando. En el momento en que pensé necesito clamar a Dios, esa es evidencia de que Él me está llamando, me está atrayendo para que yo lo busque. Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy escuchando. ¿En serio eso nomás? Ay, no, 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 hijito. No llores. Entonces, sonrío grande con una gran sonrisa para que Él vea, para demostrarle lo que Él tiene que hacer. Pero ustedes pueden decirme, pero si es un niño, no entiende lo que estás haciendo, lo que le estás diciendo. ¿No? O sí. Juan el Bautista, en el vientre de su madre, reconoció el advenimiento de un Salvador. Cuando estamos trabajando con Dios, Dios está trabajando con nosotros. Estamos comunicando con Dios, y Dios está comunicando con el niño, concluyendo con lo que estás diciendo al niño que hacer. Cuando nosotros trabajamos, cooperamos con Dios, Él trabaja con nosotros. Cuando nosotros nos comunicamos con Dios, Dios se comunica con nuestros hijos para poder criarlo guiado por Él. Hay tres herramientas que podemos usar que son muy poderosas y útiles respecto a cómo podemos educar a nuestros hijos de la forma correcta. Por ejemplo, y por el ejemplo. No, no llores. A ver cómo sonreís. Dios está trabajando conmigo y entonces de repente deja de llorar. Al contemplar, nosotros cambiamos. Cuando criamos a nuestros hijos por el Espíritu. ¿Para tus hijos estás en el lugar de Dios? ¿Sabías eso? Y necesitamos representarlo de forma adecuada. Y Él te da a ti y me da a mí el poder para ser los padres que necesitamos ser. Bueno, vamos a hablar ahora de un niño un poquito más grande. ya de los que están bateando. Imagínense que hay dos niños que se están pateando, golpeando, empujándose. O quizá están tratando muy mal al perrito o al gato de la familia. Señor, quiero corregir esta conducta pero no tengo idea de cómo hacerlo. Demuéstrenle. Demuéstrenles. Muéstrenle una forma mejor de hacer las cosas. Bueno, entonces lo que se me ocurrió fue acercarme ahí a donde estaban. Primero agarré uno de los hermanos, oré con él, le mostré lo que tenía que hacer, después con el otro. o simplemente pueden demostrar qué es lo que tienen que hacer. Entonces tomé la mano de uno de los dos niños y la puse sobre su hermanito para que le dijera así, con cuidado, con amor. con una sonrisa. Y Dios ahí está trabajando con nosotros, por eso funciona hacer eso. Y entonces lo llevan, si estaban peleando con un perrito o un gatito, lo llevan, ponen la manito y que los acaricie, que les haga así, con amor al perrito. Si se resisten y entonces van y le pegan de nuevo al animal o van y le pegan de nuevo al hermano, entonces los llevas al Creador que es el que los puede crear nuevamente. Y entonces los llevas, oras con ellos y les dice, ¿necesitas a Jesús? No estás feliz haciendo esto. No les pregunten, díganles. Nos vamos a arrodillar ahora mismo y vamos a orar para que le pidas a Jesús que te enseñe a amar a tu hermanito. Para que entonces puedas sentir que se siente ser amado por tu mascota. ¿Recuerdan la pirámide que vimos hoy a la tarde, el triángulo ese que tiene a Dios, al Padre y al Hijo? Bueno, Dios está trabajando ahí con nosotros. Dios por medio del Espíritu Santo de verdad le está diciendo a tu hijo es más lindo, es más divertido cuando eres amable con tu hermanito. Cuando el niño se rinde, Jesús entra y entonces están dispuestos a ser bondadosos y amables con su hermano. Ser buenos con los animales. Y esto tiene que repetirse para convertirse en un hábito. ¿Les parece que tiene sentido todo esto que estoy diciendo? Este programa de entrenamiento yo lo llamo lo que el monito ve, el monito hace. Pueden jugar con sus hijos a diferentes cosas para enseñarles a hacer el bien. Hay un juego muy bueno, padres, para que usen con sus hijos cuando les quieran enseñar esto. Gracias. un tablero y entonces pueden avanzar tres pasos grandes. ¡Ay! Lo lamento. Te olvidaste de pedir mami, ¿puedo avanzar tres? Así que tienes que volver a donde estabas y la próxima vez tienes que recordar preguntar ¿mami, puedo? Si tienes alguno de esos niños hiperactivos entonces haces saltos gigantes. Bueno, entonces ahora tienes que saltar dos veces bien alto. ¿Mami, puedo? Sí, puedes. Entonces Dios te va a dar sabiduría para que puedas jugar usando estas diferentes maneras y para aprender a hacer esto ellos tienen que verte a ti primero haciéndolo. como como pasa con los con fósforos como los fósforos en el garage y Dios va a trabajar contigo. Bueno, y si tienen hijitas pueden jugar a las muñecas con ellas y entonces ellas al contemplar van a cambiar. Yo juego con una muñequita y le pregunto a mi hijita ¡Ay, la muñeca está llorando! ¿Qué hago? Obviamente la nena va a decir entonces yo le digo tienes que llevar a la muñeca a Jesús para que ella se someta al espíritu y deje de llorar. La niña no sabe jugar a esto pero se lo vas a enseñar. ¡Qué manera de enseñarle a nuestros hijos a acercarse a Jesús! nos arrodillamos oramos con el niño hacemos una oración cortita de entrega a Dios y entonces lo que yo digo es ¡Mirá! Jesús vino y acá está la muñequita sonriente de nuevo. y espero entonces que esta niña aprenda rápidamente que va a ser feliz cuando obedezca a Jesús y entonces la niña las próximas veces va a jugar de nuevo va a tener este mismo escenario y lo va a repetir una y otra vez ¿y qué va a pensar entonces la próxima vez que la llames para reprenderla y para orar? Los juegos nos ayudan a que nuestros niños aprendan a cómo comportarse cuando vengan las pruebas las dificultades Cuando nos mudamos a las montañas de Montana Jim tuvo que aprender a jugar con los niños él sabía cómo vender sabía cómo ganar dinero pero no sabía jugar con sus hijos y yo le decía Jim ve a jugar ve a jugar a la arena con los con los camioncitos con tus hijos y la lista que los chicos tenían de cosas que querían hacer lo primero que estaba en la lista era jugar con su papá entonces Jim salía iba al cajón de arena y jugaba ahí con los tractores entonces decía bueno vamos a hacer un pozo y hagamos como una laguna y entonces él logró tener un vínculo con sus hijos se unieron y ahí él se preguntó ¿a este punto había llegado mi vida? ¿a tener que estar jugando con los tractorcitos? sí el ser padre implica esto él jugaba que tenía que cambiar las ruedas y después lo podía demostrar con un auto de verdad y sus hijos estaban pegados a él todo el tiempo y entonces ahí sus hijos estuvieron dispuestos a escuchar sus instrucciones para obedecer ¿qué te está pidiendo Dios que hagas hoy como padre? Cristo todo el tiempo está enviando mensajes a aquellos que están dispuestos a escucharlo habla con Jesús imagina que está enfrente tuyo que recuerda las historias pídele que te ayude a escuchar a ver que reciba sabiduría para saber cómo guiar y dirigir a tu hijo lleva tus hijos a Jesús para que él pueda bendecirlos para que pueda someter los malos rasgos de carácter esto es esto es criar por el Espíritu y a medida que aprendas enseña ya me estoy llegando al límite de mi tiempo de lo que puedo compartir con ustedes acerca de este libro quiero animarlos a que puedan conseguir este libro que puedan comprarlo está está traducido de Dios ha hecho grandes cosas por medio de este libro adquiéranlo léanlo mediten en él oren queremos volver a una relación con Dios como la que había al principio la santidad que había al principio la santidad primitiva era la que experimentaba una religión verdadera ustedes van a ver que pueden estar confiados en que Dios los está llamando a hacer esto y les va a dar fuerzas a medida que vayan experimentando cada vez más frecuentemente como Dios habla a sus corazones y los dirige la confianza que tengas en su dirección va a aumentar y vas a ver que a tu lado tienes a un ayudador maravilloso que está dispuesto a ayudarte como padre debemos entrenar a nuestros hijos para que escuchen la voz de Dios sus hijos pequeños van a aprender mucho más rápido de lo que aprenden ustedes mami me comí una galletita sabía que no tenía que hacerlo y Jesús me dijo que estaba mal así que vengo a contarte ¿querés la galletita? ¿la podés comer? todo lo que hacemos demanda que Dios esté en nuestras vidas Dios quiere transformar tus pensamientos tus sentimientos para que puedas pensar de acuerdo a su voluntad no cuentes tu historia no pienses que es imposible tu situación porque servimos al Dios de lo imposible no hay nada que sea demasiado grande para Él ay pero el crecimiento lleva tanto tiempo déjenme que Dios dice déjame cambiar tu actitud si estás dispuesto a dar un pequeño paso hoy y a pedirle a Dios que te ayude en este camino de cómo ser mejor padre hazlo los pequeños pasos se van sumando y hacen que demos grandes pasos ejercita tu fe para que mañana puedas tener más fe todavía cuando ejercitamos nuestros músculos no cambian de la noche a la mañana ¿no? tu fe va a crecer con el ejercicio tienes que ejercitarla todos los días el conflicto de la batalla más grande está dentro de mí con mi yo y en el yo también de mi pequeño no tengas miedo de esta lucha porque Jesús ya ganó todas las batallas dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios todos los días para que pueda enseñarte pero Sally no entiendes tengo un infante estoy cediendo estoy solo exhausta no hay lugar para tiempo con Dios pero Sally no entiendes tengo unos tengo hijitos chiquititos tengo que darles de comer llego cansadísima ya no sé qué hacer bueno mientras le estés dando de comer a tu pequeñito la Biblia puedes leer la Biblia puedes leer el espíritu de profecía vas a quedar sorprendido por todas las ideas que puedes aprender en 15 o 20 minutos Dios es tan poderoso Él va a estar todo el tiempo recordándote esto cuando vayas a la cocina prepara la comida te vas a acordar de lo que leíste el libro Cómo Criar a los hijos guiados por el Espíritu te va a ayudar a entender a interpretar mejor todas estas enseñanzas Dios anhela enseñarnos Amén vamos a cerrar con una oración podemos arrodillarnos Señor te necesitamos abre nuestros ojos nuestros oídos nuestros corazones para que podamos verte que podamos ir cada vez más cerca de tu corazón para que podamos aprender a cómo educar a nuestros hijos guiados por el Espíritu con cada corazón que sea inclinado ante ti hoy te pedimos que nos ayudes nuestras enseñanzas y que el Espíritu Santo traduzca interprete todo esto que hemos aprendido en estos días que puedan arriesgarse y puedan experimentar te agradecemos por este privilegio tan bendito en el nombre de Jesús Amén One moment please Amén 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 Amén